Hola y bienvenidos a todos a que el canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos una prueba de pago muy buenas noticias a través de la plataforma Neobux, una página PTC con, diría, la más importante que existe actualmente una página en la cual hace unos meses incorporaron Neobux a través de la plataforma Tipalti que además incorpora la opción de poder retirar por transferencia bancaria Neobux ha pagado en esta ocasión para Paypal, aquí tenéis la prueba de pago, han sido unos 28,70€ recordad que a través de Paypal nos van a cobrar una comisión a través de retirar por Neobux así que tener en cuenta esta información y bueno, esto sigue confirmando que es una de las páginas más importantes, más interesantes y como he dicho, vamos a ganar dinero por ver anuncios aquí tenemos la página, el funcionamiento, prácticamente lo conoceréis todos pero es tan sencillo como ver anuncios, ver anuncios más otras secciones que voy a repasar a continuación en los anuncios es muy sencillo, importante, una información importante si queréis trabajar el mínimo, es decir, buscáis referidos y buscáis que os cobran, para recibir las comisiones estas cuatro de abajo, las cuatro naranjas siempre son imprescindibles para poder cobrar comisiones el resto ya son opcionales, pero yo siempre recomiendo hacer todas ya que, bueno, todo este trabajo va sumando bueno, hemos pinchado sobre ella, nos aparece un puntito, pinchamos sobre el puntito la página se abre y aquí arriba aparecerá este círculo que se irá cerrando una vez que se llegue a cero, nos acreditará en el saldo 0,001 y ya tendríamos agregado todo esto se va a ir acumulando aquí a nuestro balance y bueno, además tenemos aquí mini trabajos los mini trabajos o mini tareas son, digamos, tareas que nosotros recibimos y en las cuales vamos a ganar bueno, aquí tenemos las cantidades 30, 22, 13, 11 céntimos por tarea con mínimo, como veis, 0,75 o 3 céntimos el mínimo pero son tareas en las cuales nos están evaluando es decir, nosotros, si las hacemos mal cometemos errores, nos van a penalizar no nos las van a pagar o incluso nos van a restringir el acceso a ellas siguiente, encuestas aquí tenemos diferentes muros de ofertas donde nosotros entramos y encontramos nuestro perfil haremos la encuesta y automáticamente este saldo que nos aparece aquí nos recibiremos en nuestro balance como veis, 85 céntimos 52, 35, este variable porque tiene varias y aquí tenemos más en juegos en juegos aquí, como veis podemos ganar jugando 0,001 y aquí tendremos que ver las condiciones para poder ir ganando estas comisiones y luego está por referidos nosotros por referidos recibimos también comisiones y como he dicho, es importante siempre ver estos cuatro primeros anuncios de aquí en naranja para poder retirar y luego tenemos aquí una cosa llamada ad price que es como una especie de lotería nosotros vemos anuncios de forma exactamente igual que los anuncios pagados pero aquí, cada vez que miramos un anuncio tenemos la opción de ganar premios o bien de puntos dentro de la página o dinero, como podéis ver o incluso membresías dentro de la página lo de las membresías, no lo he comentado ya que si tenéis, no tenéis referidos o tenéis muy poquitos no os renta poder activar esta opción aunque también podemos hacer lo de rentar referidos pero es una opción que la verdad hay que estar muy pendiente y casi siempre nos sale a cuenta el alquilar referidos como veis, no estoy ganando premios pero de vez en cuando sí se puede ganar alguno y bueno, esto es Neobux y Neobux es una página que recomiendo muchísimo la que más recomiendo dentro del apartado de páginas de PTC de ver anuncios y como podéis ver están pagando y además por Paypal bueno, espero que toda esta información os haya resultado útil os haya servido cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios y nos vamos viendo en más vídeos como este nuevas páginas, pagos, tutoriales, guías aquí en LlenaTusBolsillos ¡Adiós!